La conferencia del día titulada competencias digitales en docentes y alumnos a cargo del ingeniero américo sirventa docente titular en el centro tecnológico educativo de san juan argentino director centro tecnológico educativo de la universidad nacional de san juan es conferencista internacional productor y conductor de columnas sobre educación y tecnología en televisión y radio ha direccionado numerosos proyectos de investigación referidos al área de la educación con tics desde 1988 y actualmente se encuentra realizando una maestría en tecnologías informáticas aplicadas a la educación en la universidad nacional de la plata argentina desde el grupo de investigación bien mar y la facultad de ciencias básicas ampliar un poco más la hoja de vida del ingeniero américo sirvente puesto de que ha sido un soporte a esta columna vertebral del grupo de investigación bien mar con américo pues tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2014 en un evento internacional que tuvo en la localidad de pereira fue cuando solicité a la universidad de la guajira que me permitiera trasladarme hasta allá y desde allí pues nacieron estos lazos académicos investigativos y de visibilidad científica y de nuestros eventos internacionales es uno de los fundadores del congreso internacional de educación tecnología y tecnología y ciencias recuerdo perfectamente el día que hicimos esa mesa de trabajo en la oficina de la facultad de ciencias básicas donde comenzamos a a discutir sobre el tema que le íbamos a asignar al congreso internacional entonces fíjate que estamos en una facultad de ciencias básicas y los los profesores que tenía que ser un congreso en la parte de biología entonces mi profesión ingeniera de sistema y mi doctorado en ciencia y tecnología fue cuando comencé a defender a capa y espada pues la posición de que hiciéramos un congreso en el cual nosotros pudiéramos conglomerar diferentes áreas diferentes disciplinas entonces fue cuando quedó el congreso internacional de ciencia tecnología e innovación los cuatro primeros versiones las realizamos acá en la universidad de la guajira y nuestra última versión fue con la universidad de san juan argentina cuando firmamos ese convenio en el cual nosotros hemos alcanzado a hacer cosas maravillosas investigaciones colaborativas eventos internacionales fue con américo he compartido muchos escenarios en perú eeuu panamá argentina pues obvio aquí en colombia y pues américo para nosotros es de gran satisfacción contar nuevamente con tu apoyo internacional para poder hacer este tipo de evento entonces desde la universidad de la guajira desde la facultad de ciencias básicas nuestro grupo de investigación relaciones internacionales ya te sientes que eres parte de nuestra casa tú eres parte de nuestra casa entonces américo bienvenido nuevamente a esta jornada de internacionalización curricular si hola buenos días iris este es un tremendo placer poder estar de nuevo con gente de la guajira una localidad de colombia que yo aprecio mucho más por haber estado allí haberla conocido y haber conocido a toda la gente con la que estuvimos trabajando y participando creo que hemos sido muy productivos a la hora de hacer congresos y de trabajar este el último que hicimos aquí en san juan fue espectacular y además este pudimos afinar nuestras capacidades organizativos que permitió que más de 12 países pudieran participar de este de este evento y presencialmente hubo gente de casi todo digamos de muchos lugares de latinoamérica y eso nos llena de orgullo y de gusto bueno gracias por la presentación listo bien habíamos hablado de poder empezar a trabajar con una cuestión muy particular yo tengo una charla que siempre me la piden cuando voy a todos lados pero este este año 2020 hemos trabajado específicamente en una actividad que tenía que ver con los alumnos y que tenía que ver con los 12 como en la pandemia nos obligó a trabajar desde el punto de vista de el uso de la tecnología nosotros empezamos a ver y a medir que lo que sucedía cuando hacíamos el uso de todas las herramientas que nos permite la virtualidad para poder trabajar con alumnos y con docentes que tuvieron que adaptarse a esta nueva forma bueno cuando arrancamos descubrimos algunas cuestiones que eran interesantes entonces empezamos a medir esta cuestión primero como hacer que los docentes y que los alumnos que estaban participando de una cátedra tuvieran competencias digitales y es así como voy a empezar con una clasificación global que es la clasificación que hace mark prensky que habla de los baby bomber que son aquellos que son hijos de la segunda guerra mundial habla de los inmigrantes digitales y luego habla de los nativos digitales y bueno en esta gráfica que yo les muestro este en realidad lo que muestra es la manera en que cada uno se informaba en general al principio se informaban por la radio y los periódicos los baby bomber después apareció la televisión en la generación x que son ya los inmigrantes digitales y también era radio televisión y los periódicos en la generación che que ya son nativos digitales que arrancan en el año 1980 o sea aquellos que nacieron en 1980 ya tenían a su vez la comunicación por telefonía celular más allá de las computadoras que en el año 1980 empezaron a venderse computadoras de tipo personal la generación z ya participa del uso de internet para informarse y deja de tener tanta importancia a los periódicos el celular que se transforma en un elemento y la computadora que la tienen y que está usándose en todos los lugares y luego apareció una generación que no está en la bibliografía original de mark prensky le hemos agregado nosotros en otro libro que tiene que ver con la generación te la generación te tiene que ver con la generación táctil que son aquellos que nacieron en 1910 mil 9 2010 2011 y eso en realidad lo que hacen es tener el celular y desde el celular tocando ellos van haciendo las distintas aplicaciones o van utilizando las distintas aplicaciones cuando hablábamos de que querían y mejor dicho cuando uno analiza qué es lo que quieren según prensky los chicos o los alumnos quieren recibir la información en forma ágil e inmediata están atraídos por las multitareas en los procesos paralelos prefieren los gráficos a los textos todas estas eran las definiciones que hizo prensky sobre este tema que tienen conciencia de que van progresando lo cual reporta satisfacción y recompensa inmediata esto es una presunción que tenía prensky que este prensky lo habla en el 2000 y hoy en día estamos en el 2021 entonces algo ha cambiado esto o por lo menos es lo que nosotros hemos estudiado hicimos un proyecto desde el principio de aprender a hacer o sea hicimos que los alumnos hicieron materiales y este ahí pudimos hacer una medición de qué tipos de cosas eran los que ellos entendían o no entendían con respecto al uso de la tecnología para el aprendizaje porque los chicos hacen muy bien su vídeo de tiktok hacen muy bien sus actividades este o juegan muy bien y tienen un gran dominio de lo que es alguna de las herramientas pero no hacen tan bien lo que nosotros creemos que deberían hacer para aprender para el aprendizaje entonces concebimos youtube como una de las herramientas dijimos bueno vamos a ver si con vídeos se puede producir aprendizaje y la estrategia que utilizamos es utilizar una metodología que nosotros ya la tenemos medida después se las voy a comentar en particular ahora les cuento este en general que lo que era el medime cuál es la medive perdón que es la metodología medive que es una metodología de diseño y premedial de vídeos educativos y este la estrategia la estrategia que usamos es principios de la clase inversa o sea les ponemos en un classroom en una plataforma de contenidos le ponemos materiales les pedimos a los chicos que lo miren antes y luego le damos videoconferencia usamos trabajos colaborativos a través de google drive que todo esto es gratuito y trabajamos con videoconferencia les enseñamos editores de vídeo para que supieran hacer vídeo y luego les enseñamos cómo subir eso a youtube ahora cuando yo hago todo este trabajo lo que estoy haciendo generando un material educativo que debe tener ciertas componentes para que luego ese material educativo pueda ser aprovechado por más de un docente entonces nosotros además los estamos subiendo a youtube con palabras claves a través de la metodología medive y ahí dentro de poco lo vamos a tener también en un portal de contenidos de objetos virtuales de aprendizaje en donde ese o ese vídeo no solamente va a ser el vídeo con todas las características que necesita un vídeo con los contenidos que nos hacen falta sino que va a tener una manera de determinar si ese contenido ha sido apropiado por el alumno y en este caso hemos usado una herramienta también en su parte gratuita que se llama Edpuzzle o Edpuzzle según este como uno lo quiera pronunciar así que bueno esto es lo que empezamos a trabajar ahora les voy a contar rápidamente algunas de las conclusiones o sea después les voy a contar el método también por ahora es este que lo que hicimos que el manejo de las TIC como conclusión contribuyen a la democratización de las prácticas por supuesto porque esto permite que muchísimos alumnos puedan acceder al material hemos tenido dificultades por supuesto porque no podíamos hacerlo presencial entonces lo tuvimos que hacer todo virtual hacerlo todo virtual hay alguna dificultad en cuanto al acceso tratamos de hacer la o de tener la posibilidad de que todos los alumnos tuvieran de alguna forma acceso y desde celulares se podía acceder sin problema la implementación de la experiencia con una diáctica innovadora conlleva un suelto cualitativo en las prácticas pedagógicas y eso se traduce a su vez en estrategias en estrategias académicas resilientes qué significa esto más saludable porque indudablemente la pandemia nos ha generado una gran tensión y lo que uno necesita es generar en el alumno estrategias de trabajo particularmente para poder sobrellevar esta esta situación que es una situación muy conflictiva y la utilización de tecnologías innovadoras en este caso virtuales y reales que favorecen justamente la creación o la generación de estos espacios resilientes y ahora como conclusión que encontramos que no todas las a ver que no todas las no todos los alumnos de acuerdo a prensky todos este se mostraban se muestran impacientes y no es cierto no todos se mostraban impacientes por recibir información después le voy a contar algunas anécdotas por ahí una porción minoritaria no consultaba el material propuesto qué quiere decir esto que este este tema de que yo quiero que el alumno empiece a trabajar y que sea totalmente responsable al no estar acostumbrados a este tema había que generarle el concepto de responsabilidad que tenían ellos con respecto a su educación le resultaba dificultoso realizar actividades multitarea todo lo que dice prensky de que ellos trabajan en multitareas en el caso nuestro que la muestra fue un grupo de 40 alumnos de una carrera social en donde no eran especialistas no eran ingenieros no eran de las ciencias duras descubrimos que ellos cuando tenían que hacer dos cosas en la computadora por ejemplo estar mirando un vídeo o estar abriendo un formulario y contestando un formulario en dos pantallas distintas les resultaba dificultoso ese tema o sea este eran digamos en cuanto a tareas multiproceso era complejo poder hacerles hacer tareas multiproceso abrir una aplicación paralela a una videoconferencia los complicaba muchísimo y también surgieron problemas cuando se se hablaba del uso de herramientas en red o sea que lo que hace uno cuando enseña y uno supone que ellos directamente saben utilizar archivos y saben guardar en saben guardar archivos en directorios y que saben trabajar con el sistema operativo y demás y eso mismo tienen que aplicarlo en este caso a google drive pero cuando van a google drive este pareciera que no lo no lo interpretaban como uno creía que lo podían interpretar o sea que eso fue otra de las dificultades que nosotros empezamos a notar que es que no es cierto que ellos realmente sepan muy bien este tema y el otro tema tenía que ver que en las actividades de autoevaluación se supuso problemas de cumplimiento del trabajo a tiempo también esto de trabajar en otros momentos de trabajar este y tener la libertad de no estar en un aula y estar haciendo lo que el profesor dice sino que tenían que apelar a su propia responsabilidad no era tan cierto que así lo hicieran entonces nos dio algunas dificultades hacerles entender de que ellos tenían que ser totalmente responsables de este tema. bueno excepto esos temas no fue tan grave lo que lo que estuvimos haciendo el otro tema tiene que ver en cuanto a la presentación que no es cierto que los alumnos tienen habilidades necesarias para la búsqueda de los recursos educativos, el uso de la nube, la búsqueda del contenido apropiado para su instrucción entre otros o sea hay ciertos presupuestos que tenemos o que por lo menos los que trabajamos en tecnología o que tenemos el uso de la tecnología suponemos de los demás que no es cierto que todos tengan esa capacidad por lo tanto durante la marcha tuvimos que ir cambiando nuestras estrategias de enseñanza para irles reforzando el apoyo virtual ¿qué hicimos? por un lado trabajamos con herramientas de comunicación como Whatsapp hoy en día estamos volcándonos a trabajar con Telegram por esto de que uno puede generar conversaciones de tipo privadas y entonces yo no le digo a alguien como tiene en lo público no le digo a alguien como tiene que mejorar o como digamos como aprender digamos no se sienten disminuidos a la hora de uno hacerles una corrección si están todos conectados entonces puedo hacérsela en forma personalizada y por supuesto esto de trabajar en grupos nos ha permitido inclusive trabajar en grupos cada vez más chicos para poder en cada grupo intervenir porque no todos los grupos tienen el mismo nivel de conocimiento de tecnología y bueno eso es otra de las dificultades u otra de las cuestiones que nos llevó tiempo poder entenderlas y poder manejar el otro tema tiene que ver ahora hasta aquí es esta introducción digamos a lo que era competencias en este trabajo trabajó la doctora Tamara Abigail Vittar que ella es doctora en salud mental y se ha especializado en este tema de las resiliencias y la doctora Iris Jiménez Pitre este trabajo así como lo están viendo fue presentado en un congreso en el IPFIP en Colombia bien ahí les comparto la pantalla de nuevo ahí está este es el PRECI que habla sobre la metodología MEDIVE que es lo que es esto en realidad que teníamos nosotros antes una metodología que permitía que los docentes pudieran trabajar haciendo materiales educativos para sus clases virtuales ese material educativo seguía una norma internacional que se llama LOM que es Learning Object Metadata que permitía que a través de unas plantillas los docentes dijeran qué querían en su página web y eso era absorbido o tomado por informáticos que le transformaban esa página ese pensamiento esa idea de página web en una página web bien formada esto era la metodología ya les voy a contar algunos detallitos aquí mientras estemos hablando en este vídeo entonces qué hicimos como en la virtualidad no podíamos hacer clases y talleres con los docentes ni con los alumnos lo que hicimos es enseñarles esto mismo pero a través de la metodología esta que les estoy contando yo que se llama MEDIVE cuál es la idea de esto generar un guión o sea hacer el guión de un vídeo y ese guión del vídeo era teníamos que tener en cuenta a quién se lo íbamos a aplicar a quién se lo íbamos a a quién se lo íbamos a para quién se lo íbamos a hacer el por qué el con qué contenido etcétera o sea todas estas cuestiones las tuvimos en cuenta y por supuesto el cómo se iba a mostrar algunos conceptos previos nos hacen falta para poder arrancar con este tema qué conceptos previos son el primero nosotros le hemos llamado hipermediación pedagógica cuando ustedes analizan cualquier texto de estos que en otra época se usaban para hacer educación a distancia le ofrecían un material que tenía que ver este material tenía que ver con un contenido impreso generalmente de muy buena calidad con muchísima mediación pedagógica eso quiere decir que ese material podía ser usado solo por el alumno para poder aprender y el material tenía que ser encantador para que el alumno pudiera estar o sea el material tenía que activar el interés informar habilidades a lograr o sea decirle para qué le iba a servir lo que iba a aprender y por supuesto organizar los contenidos de manera agradable ahora la hipermediación pedagógica que nosotros la hemos la hemos definido y la hemos publicado en dos libros ya tiene que ver con que además de eso activo otro sentido ¿qué significa activar otros sentidos? como el color el sonido la hipermedia que aquí empiezan a intervenir algunas cuestiones que tienen que ver con estas nuevas tendencias o con estas cuestiones existieron siempre pero hoy en día le estamos dando importancia que es las inteligencias múltiples Gartner definió un conjunto de cosas en donde la gente no solamente aprende haciendo lecturas sino que hay una curva de aprendizaje en donde depende la actividad que usted haga en la apropiación del conocimiento es como le va a quedar mayor cantidad de información y mayor cantidad de conocimiento usted adquiere la información y eso con su proceso mental lo transforma en conocimiento entonces estas características fueron muy interesantes para definir este concepto que se llama hipermediación pedagógica otro de los conceptos y aquí se los voy a mostrar a través de algunas bromitas ¿está bien? desgraciadamente no tengo la posibilidad de verlos a ustedes en el en la presentación porque ustedes la están viendo la mayoría lo están viendo a través de YouTube entonces lo único que puedo esperar es que ustedes porque estoy viendo aparte la presentación yo la veo en mi celular adicional es que ustedes me pongan algún comentario si el chiste les hace les hace risa me pone un jajá y si no qué sé yo bueno cualquier cosa esto es una una broma ya les voy a explicar por qué está una broma aquí aquí va otra yo espero que aquí no me no me critiquen la feminista porque en realidad le pego a los varones en realidad con esto bien esto tiene que ver con un concepto que también lo hemos acuñado nosotros y que yo di conferencias específicas sobre ese tema que tiene que ver con la contentitud qué es eso de la contentitud y estar contento y con actitud eso significa que uno puede intercalar el humor en los ejemplos utilizados para disparar temas y conceptos esto es es fundamental esto se ha practicado desde hace muchísimo mucha gente lo usa y mucha gente no lo usa también por qué porque por lo menos hasta antes del año 2000 este tema de la educación si uno se divertía educando es como que uno no aprendía mi padre si me veía riéndome con algo no le parecía que era serio o sea este tema de que la educación tiene que ser seria y no puede haber bromas y no puede haber chistes ha sido un gran error que nos ha sucedido en el tiempo desgraciadamente también ahora con los nuevos estudios se está descubriendo que el cerebro actúa distinto y en mi charla de contentitud que si alguna vez la volvemos a dar o la pueden ver por ahí está grabada varias veces en esa charla yo explico qué es lo que sucede en el cerebro fundamentalmente lo que sucede es que se le genera mejor sinapsis empieza a generar un conjunto de hormonas que atacan los centros de placer y usted se siente mucho mejor y por supuesto al sentirse mucho mejor es más creativo está mejor en su ambiente es mucho más creativo por lo tanto siempre se recomienda intercalar el humor mientras uno da clases y es más intercale el humor en toda su actividad común porque mientras usted está contento está generando en los demás una muy buena sinergia una muy buena empatía y esa buena empatía actúa a su favor a la hora de enseñar ese a su favor hace que sea mucho más rápido el aprendizaje en el otro porque tiene ganas el tiempo se pasa inclusive más rápido el otro concepto tiene que ver con lo que le llamamos objeto virtual de aprendizaje entonces repasemos porque esto forma parte de las preguntas que les voy a dar en la que ahora se los voy a mandar a se la voy a mandar a Geomar para que publique la pregunta ¿qué es lo que es esto? el primer tema tenía que ver con hipermediación pedagógica o contentitud esos son los dos elementos ¿está bien? que tienen que converger después vamos a ver por qué aclaro eso y el otro tema tiene que ver con que lo que yo produzco tiene que tener un empaquetamiento o un formato que nosotros le llamamos objeto virtual de aprendizaje que es un contenido educativo pedagógico definido con prácticas que garantizan la apropiación y el entendimiento de ese contenido y por supuesto convenientemente etiquetado para ser reconocido y encontrado en los repositorios o sea que si yo lo subo a YouTube y lo he etiquetado bien me va a ser muchísimo más fácil trabajar con ese elemento bueno yo le voy a mandar ahora el certificado porque tienen que contestar una encuestita muy pequeña se lo estoy mandando en este momento a Geomar para que él lo publique durante una hora más va a estar el certificado abierto así que ustedes se ponen ahí llenan el certificado y contestan dos preguntas que hago muy simples por eso insisto en esto son preguntas de examen digamos entonces este concepto es el importante y ahora vamos a ver cómo todo esto lo integramos hipermediación pedagógica y contentitud están integrados en Medive que es la metodología de diseño hipermedial de videos educativos y genera un objeto virtual de aprendizaje y por el otro lado el docente y el alumno quedan con capacidades y competencias digitales ¿por qué? porque en el proceso de hacer el taller que generalmente yo lo doy a través de una plataforma aprenden a trabajar con con grupos aprenden a trabajar con comunicación aprenden a meterse a internet y buscar porque ahora vamos a ver qué es lo que es Medive en particular arman un objeto virtual de aprendizaje con una secuencia pedagógica que ustedes diseñan y luego por supuesto cuando termina todo el proceso ustedes tienen un montón de competencias digitales adicionales entonces Medive que les dije al principio que era la metodología original se transforma en Medive que es la de diseño de videos educativos que tiene tres componentes muy sencillos uno es el análisis del dominio el otro es el diseño conceptual y el otro es el diseño navegacional análisis del dominio veamos que lo que es que es el que después está el con que y después está el como entonces vamos al que el dominio es esto es definir en una plantilla muy simple que es una plantilla Excel algunas cuestiones que nos sirven para luego cargar eso en YouTube que lo que es el título un título que exprese la idea general y yo siempre digo tiene que ser un título en lo posible marketinero para que le llame la atención a la gente tiene que describir objetivo y alcanzar o sea una descripción y los objetivos alcanzar por el educado lo más detallado posible esto significa que si usted usa por ejemplo taxonomía de Bloom vamos voy a los docentes usted tiene que ahí poner qué qué características quiere que el alumno entienda que comprenda que aprenda que ejercite en fin ahí usted pone qué es lo que quiere que a través de este video el alumno va a aprovechar el otro tema es etiqueta que son aquellas palabras claves por las cuales es más fácil encontrarlo y eso se carga en YouTube pero después cuando lo carguemos en el repositorio también va a tener un índex con estas palabras clave esto de fecha de grabación y ubicación geográfica lo da YouTube así que no lo no lo no lo profundizamos igual que la categoría ahora siempre digo que sería muy bueno que además agreguen el nivel educativo el contexto el perfil todo esto es la descripción ¿sí? y los objetivos alcanzar con el video por eso digo según taxonomía de Bloom o competencias a lograr todo eso debería ir en la descripción ¿por qué? porque eso que está en la descripción es lo primero que va a ver cualquier otro docente cuando vaya a mirar el video para ver si le sirve y lo va a ver también un alumno para determinar si eso es contenido que le puede llegar a importar entonces aquí dijimos el qué esto es lo que vamos a hacer una vez que esto lo terminamos vamos a la siguiente etapa que se llama con qué y el con qué no es ni más ni menos que sentar la cola poner la cola en una silla y ponerse a buscar en internet contenido del tema que yo quiero que quiero hacer el video van a encontrar una cuestión y aquí se produce una cuestión muy particular en el cerebro porque usted va a ver muchísimo material en internet y va a ver muchísimas cosas que a partir de su consigna que yo voy a buscar material para supongamos teorema de Pitágora si es que vamos a hablar de teorema de Pitágora si ustedes van a hablar de biología bueno qué sé yo la contaminación en los ríos de 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 la Guajira o la contaminación que produce el carbón en en los medios acuíferos o en los acuíferos entonces con toda esa información usted empieza a buscar y va a encontrar que hay gente que ha hecho videos con eso o que ha escrito cosas entonces o que hay gráficas o que hay fotos etc etc entonces usted en función de lo que quería armar va bajando ese material y eso lo va colocando en esta plantilla que dice el número de elementos que encontró eso se llama insumo si es un texto un gráfico o algo una pequeña descripción si tiene autor o tiene una referencia biográfica la coloca aquí porque después tiene que decirla y luego dice dónde se encuentra si usted lo bajó y lo puso en un archivo de Google Drive ponga ahí la dirección de Google Drive si usted lo puso en su máquina ponga la dirección de su máquina es a lo efecto que le sea más fácil luego encontrarlo para poder armar la etapa que sigue yo aquí hasta aquí creo que vamos vamos entendiendo y si no vamos entendiendo me hacen preguntas al final ya vamos a ver y por último la última se llama secuencia pedagógica que con todos aquellos elementos que yo ya encontré ahora voy a decir bueno yo encontré cuatro videos que hablan del tema encontré siete u ocho figuras encontré textos etcétera bueno ahora de todos esos yo voy a seleccionar cuál de esos es el que a mí me hace falta cuál de esos me hace falta entonces cuando yo digo cuál de esos me hace falta ese es el que coloco en lo que se llama secuencia pedagógica que es el diseño navegacional cómo lo voy a navegar o cómo lo voy a ver y esto a su vez me sirve para que cuando yo utilice el editor de video arme la secuencia en la que voy a mostrar los contenidos hasta aquí esto es sencillísimo la metodología es muy sencilla de seguir de hecho he dado talleres en una diplomatura que diga hace poco para Perú y ahora vamos a empezar una diplomatura como a mediados o finales de mayo vamos a empezar una diplomatura que explique todo esto que se llama competencias digitales para la virtualidad de forma tal que cualquier persona hace la diplomatura recibe una constancia de la universidad y tiene por supuesto que hacer un montón de tareas las prácticas bueno en este caso están las prácticas que se hacían para el sistema presencial pero para el sistema virtual yo lo que estoy usando ahora es una herramienta que se llama el puzzle antes usaba Ardora que es otra herramienta para poder hacer evaluaciones usamos Filmora como herramienta para la edición de los videos ¿si? y esto es todo fíjense que sencillo que es hasta donde hemos llegado con esta concepción muy muy fácil a ver creo que me queda no bueno si quieren saber algo más mío me encuentran como Américo Sirvente me pueden ubicar en las redes como Américo Sirvente esa es mi marca estoy así y hay los videos todos los videos que estoy haciendo ahora están en en youtube barra Medine porque tuve un problema con la cuenta mía y hasta que no la habiliten de nuevo voy a tener que trabajar en esa cuenta alternativa bien y aquí hemos terminado yo les agradezco mucho la la convocatoria a Geomar a Iris que siempre me tienen en cuenta para estas cosas este cuando fui la primera vez cuando les contó ella la experiencia de cómo empezamos a trabajar con los con los congresos no les contó lo que yo siempre cuento que este estuvimos dando una conferencia internacional en el en el Tequendama en Bogotá con la doctora y ella me invitó a que fuera a dar unos seminarios y unas conferencias y unos talleres a La Guajira y yo siempre digo que me invitó por siete días y me hizo trabajar ocho porque estuvimos todos los días haciendo actividades académicas mañana y tarde y es así como conozco muchísimo del entorno o sea estuve en algún momento estuve en Managüe en Managüe en Uribia en Maicao bueno hay otra localidad por ahí cercana también que estuvimos con los congresos así que y afortunadamente a partir de esta trayectoria internacional que he ido teniendo conozco muchísimo de Colombia mucho más que muchísimo de los colombianos me conozco unas 20 localidades más o menos de Colombia y eso me ha permitido conocer los climas fríos los climas calientes conocer las comidas buenas en fin hasta en Tunja he estado así que bueno eso es todo si hay preguntas estoy atento a las preguntas a lo que quieran consultar no sé cómo estoy con el tiempo si anduve bien no anduve mal agradecemos al profesor Américo Sirvente por su magnífica presentación su magnífica intervención en la Universidad de La Guajira lo queremos muchísimo esto será de gran provecho para nuestra formación personal y profesional muchísimas gracias profesor yo los quiero mucho también bueno Américo yo tengo una pregunta me voy a poner en el papel de los estudiantes si yo fuera estudiante bueno sigo siendo estudiante de qué manera aprovecharía yo mejor todas estas estrategias que tú estás planteando como un apoyo para ellos en el proceso de aprendizaje sobre todo por ejemplo ellos que son del campo de la ciencia biológica la mayoría e ingeniería algunos entonces por ejemplo a un biólogo para qué le puede servir eso que tú estás haciendo ah muy bien muy bien bueno vamos vamos por partes yo tengo dos dos análisis aquí uno tiene que ver con qué estrategia quiere el docente para enseñar en época de pandemia está bien con qué estrategia piensa entonces qué podemos hacer darles un taller muy breve a los alumnos eso es lo que hicimos aquí tomamos una cátedra completa y a esa cátedra completa le dimos el material en pdf dividido en grupos de la cátedra de todo el semestre o sea a cada grupo le dimos parte de la materia pero en material pdf y le dijimos cada uno tiene como consigna armar un video educativo para explicarle a los compañeros el contenido que le ha tocado a usted o sea le ha tocado en el caso nuestro armamos 10 grupos era la décima parte de la cátedra entonces los alumnos buscaban contenidos en internet armaban la secuencia pedagógica y luego tenían que editar eso en filmó una vez que lo editaban videos cortos yo ahora estoy llamándole estoy armando ahora un programa de televisión en donde lo que estoy dando es píldoras de conocimiento tecnológico para el trabajo en pandemia que van a conformar después todo eso la diplomatura entonces ese contenido que tiene que ser corto 3, 5 minutos o hasta 10 pero tiene que ser el contenido sobre el décimo de la cátedra ellos lo tienen que resumir armarlo en un video y se pone a disposición del resto de los alumnos y aquí entran dos etapas por un lado los alumnos miran el video solo y luego el docente lo que hace es tomar el video y colocarle pregunta con la herramienta esta que se llama el puzzle el puzzle esta herramienta permite que uno va mirando el video y uno hace preguntas y el alumno tiene que responder para seguir viéndolo si responde mal puede seguir viéndolo si llega a la pregunta y no entiende la pregunta puede rebobinar para ver qué es lo que no entendió entonces este así avanza hasta que termine el video y eso lo hacemos con los 10 videos que hicieron el resto de los chicos entonces el docente puede a partir del material que generaron los mismos alumnos con su vista y con su concepción por supuesto hay intervención del docente cuando ve el video para hacer alguna corrección cuando todo eso se puso a disposición de todo el equipo o de todos los alumnos le pongo la evaluación y en la evaluación yo a su vez puedo determinar con cada una de las preguntas puedo analizar los resultados por alumno o puedo analizar los resultados por pregunta entonces si una pregunta da mucha dificultad y está mal contestada siempre o el trozo de contenido está mal o la pregunta está mal hecha entonces me permite a mí mejorar mi sistema de enseñanza entonces esto ha permitido que nosotros el trabajo este que presentamos en el congreso en el ITFIP en Tolima nos ha permitido hacer este trabajo porque hicimos la investigación para determinar qué es lo que entendían y qué no entendían mucho trabajo fue porque los alumnos no estaban acostumbrados y los docentes tampoco estábamos acostumbrados entonces generamos algo bastante interesante y en eso se puede hacer o sea un profesor de lo que están escuchando dice yo lo voy a hacer con mis alumnos y en este caso son de biología entonces un contenido que hoy en día no hay otra manera de verlo si no es a través de la virtualidad y bueno verlo en formato video y el verlo en formato video con videos cortos imagínense lo que es una materia a lo mejor hacer resúmenes entre 5 y 10 minutos con cada uno de los contenidos y en una de esas yo puedo armar como material digamos armar una videoteca de contenido que ataquen los temas que están en mi cátedra así que esa es la manera que yo veo para que esto lo utilicen los docentes y por supuesto que lo utilizan los alumnos además si los alumnos si ustedes quieren en algún momento podemos arrancar con alguna cátedra de ustedes por alguna materia de ustedes y yo les puedo dirigir la actividad para hacer más mediciones y esto nos va a servir para hacer otra muestra más sobre cómo podemos trabajar con la metodología así que no sé si esto responde a tu pregunta Geomar Sí, Américo muchas gracias por la pregunta definitivamente los estudiantes tienen muchas herramientas las cuales pueden acceder a algunas pagas otras gratuitas pero que de una u otra manera si ellos lo aprovechan pueden mejorar sus procesos de aprendizaje porque definitivamente uno como docente el estudiante tenga un aprendizaje de calidad y bueno tú has contribuido seguramente en tu universidad con estas metodologías para para mejorar los procesos de aprendizaje en la cual bueno soy parte testigo de eso nosotros te cuento todas las herramientas que yo doy son herramientas gratuitas estoy en un grupo que se llama NRPA que es nuestra red personal de aprendizaje que está integrada por 300 docentes latinoamericanos en donde ponen muchísimos materiales y la educación en la Argentina es diferente a lo que ocurre en otros países aquí la educación es pública gratuita entonces nadie paga nada entonces no está la costumbre de comprar software entonces la mayoría de los docentes nuestros nos hemos acostumbrado a buscar aquellas alternativas que son gratuitas y es la que las que utilizamos así que por eso vuelvo a repetirte si esto les interesa como metodología y bueno me convocan y armamos un grupo y lo podemos trabajar y bueno los docentes pueden aprender esta herramienta de evaluación de videos que es espectacular porque una vez que un docente adquiere esta herramienta de manejo de evaluación de videos yo hice los tres cursos que tenían que ver con el manejo de esta herramienta permite al docente poder evaluar y él busca algún contenido que le guste de internet algún contenido en video y a ese contenido le hacen las preguntas y se lo colocan los chicos y miran el video y va haciendo consultas a ver si aprendieron entonces digamos es muy amplio lo que digamos el camino que se le abre al docente y por supuesto al alumno ni que hablar sobre todo porque el alumno no está acostumbrado a utilizar la tecnología para el aprendizaje ¿sí? Bueno eso es todo ¿aló? Ahí está Pues Américo muy interesante tu conferencia tu charla tu disertación pues siempre te caracterizas por esa jovialidad con la que le llegas pues al auditorio vamos tomando esas experiencias adquiridas por tu parte en este campo profesional en la parte de la tecnología pues los estudiantes como que muy inquietos con el tema de que acabas de decir ah pero si me convocan podemos hacer entonces cosas maravillosas los talleres y eso pues acá tenemos en nuestra sala también las autoridades la doctora la doctora la doctora la doctora tú sabes que haces parte de esta casa de estudio en cuanto a academia en cuanto a investigación y en cuanto a visibilidad entonces queda anotada dentro de los de las conclusiones y de los propósitos porque después de esta jornada vienen unos después de y lo interesante acá es que podamos seguir pues estrechando esos lazos académicos y esos lazos de visibilidad científica entonces a través de una convocatoria que podamos realizar más adelante para poder ampliar pues esto esto es como el primer peldaño para muchas escaleras más que hay que transitar para uno activir o desarrollar todas estas competencias digitales entonces queda como abierta esa discusión para que podamos materializar una propuesta de capacitación continuada con nuestros estudiantes con nuestros docentes con nuestros administrativos entonces si son temas muy propicios porque a través de la tecnología pues se abrieron muchísimas puertas para dar respuestas a las necesidades que nos aquejan en estos momentos por la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial entonces nosotros somos unos apasionados me incluyo allí en este campo de la tecnología y pues lo decía al principio que hemos tenido la oportunidad de compartir diferentes escenarios creo que en esta época de pandemia ha habido como que mucho más trabajo para nosotros entonces poder hacer lo que veníamos haciendo mucho antes todas esas herramientas estaban allí presentes lo que pasa es que estábamos como de espalda pero la pandemia nos tocó el hombre oiga está la necesidad de que usted se lance al vacío y tome estas herramientas para que pueda continuar girando en el mundo que se detuvo por este COVID-19 que nos confinó y no nos permitió estar de manera presencial en nuestras universidades en nuestros colegios y estamos entonces confinados pero el mundo se paralizó pero nosotros a través de la tecnología seguimos entonces empujando y estamos en estos momentos pues girando y haciendo cosas maravillosas porque digo pues hay como más trabajos en esta época de pandemia yo lo he sentido así pues si si mira pues mi currículo yo creo que se ha llenado muchísimo más porque ha sobrado el trabajo estamos soñando con ayudar a la gente de Panamá hemos hecho grupos colaborativos para nosotros entonces decirle a las personas a los estudiantes a los profesores aquí nosotros estamos presentes pues mostrando lo poquito que sabemos porque cada día pues nosotros vamos aprendiendo más porque hay una avalancha de herramientas tecnológicas que nos facilitan pues nuestro trabajo en el campo laboral en el campo como estudiantes como investigadores como empresarios pues la economía se ha vuelto este indispensable las herramientas tecnológicas se han vuelto indispensables en este proceso empresarial yo creo que después de que pasemos esta pandemia lo que viene son investigaciones para que nosotros digamos que ha pasado después de la post pandemia que ha pasado con esas herramientas tecnológicas que nosotros dimos ese salto puesto de que estaban allí pero las utilizábamos de manera tímida o simplemente si esta me sirve la voy a me voy a apropiar voy a desarrollar pues estas competencias para utilizar esta app o este software para hacer x cosa pero ahorita es una obligación yo creo que desde el más chiquitín porque esto va desde el nivel cero hasta el nivel de posgrado estamos utilizando herramientas tecnológicas para que el mundo continúe girando para que el mundo entonces a través de estas diferentes puertas de tecnología nosotros podamos entonces continuar cada uno de los procesos hasta inclusive hasta la parte de comunicación familiar porque cuando estamos confinados pues es como muy grato que tú puedas hacer una videollamada y te puedas ver face to come con tus familiares puesto de que estás confinado y no puedes darles un abrazo no puedes no puedes poder socializar con ellos de manera presencial entonces hasta para nuestra comunicación familiar se vuelve indispensable esta tecnología entonces la invitación es esa Américo pues que digamos estrellando estos lazos de amistad para que de una u otra manera nosotros entonces continuamos haciendo esos pequeños aportes que venimos haciendo y yo sé que tú estás 100% disponible para cualquier actividad porque tú haces parte de la Universidad de La Guajira pues como te dijo mi estudiante aquí te queremos actuar es parte de Uniguajira del grupo de investigación Piemar yo creo que en relaciones internacionales ya tú estás apenas colocan Américo Sirvente aparece pues todo tu currículo y todas las cosas que hemos hecho a través del convenio con la Universidad de San Juan Argentina entonces es precisamente eso queda abierto como el espacio para que podamos conformar pues una comunidad de capacitación continuada para estudiantes docentes administrativos muchas gracias Américo no gracias a ustedes por convocarme espero que se vaya el bicho pronto ya tengo mi primera dosis de vacuna rusa así que estamos esperando que nos coloquen la segunda para ya estar liberados y empezar a poder movernos porque la verdad es que ya llevamos un año y medio en este tema y necesitamos salir así que bueno gracias Iris muy amable gracias Geomar gracias a la gente de la Universidad de La Guajira que me tiene en cuenta para estas cosas bueno cabe anotar Américo que están preguntando los estudiantes estás dando hasta una hora de holcura para que puedan entonces diligenciar el formulario online que colocaste para poder certificar si es muy interesante porque esta jornada de internacionalización curricular se certifica a través de la Universidad de La Guajira entonces ustedes como estudiantes nosotros como docentes investigadores los administrativos van a tener la oportunidad de tener ese certificado internacional generado desde la dirección de investigación pero adicional a esto pues a través de los del convenio con la Universidad de San Juan Américo como director del centro tecnológico de la Universidad de San Juan entonces les va a generar un certificado adicional wow entonces veniste por uno y te llevas dos entonces la condición es que tú en estos momentos diligencies el formulario y una vez les digas enviar automáticamente pues te va a llegar el certificado de vuelta y vas a tener entonces una holgura de una hora para que puedas acceder a este certificado internacional generado por el centro tecnológico de la Universidad de San Juan bajo la dirección del doctor Américo sirven entonces muchas gracias bueno Iris pero esto que no sea gratis para todos cuando yo esté en la Guajira cada uno tendrá que invitarme a comer algo a tomar algo a comer algo que se yo a ir a estar por la primera o que se claro que sí el callejón de comer del viento callejón de las brisas de las brisas eso el callejón de las brisas que me inviten a comer algo y ahí estamos perfecto está bien listo bueno te van a ocurrir las invitaciones pues desde la Universidad de la Guajira y mis estudiantes mira que Mario te dijo ingeniero nosotros aquí lo amamos lo queremos entonces vuelvo y digo eres parte de nuestra Universidad de la Guajira muchas gracias y me siento parte gracias a ustedes hasta luego de la Universidad nos vemos en el próximo Gracias.